Hola amigos, bienvenidos a Enderezado y Pintura con el Super Chalang. Hoy vamos a estar empezando a trabajar en este vehículo. Como les había dicho anteriormente, esto necesita una pintura en el cofre, en el techo y en el fender. Si ustedes quieren saber cuánto estimamos y quieren aprender acerca de los estimados, también les voy a dejar el video acá. Ese fue el primer video de esta serie. Así que esto va a comprobar cuánto tiempo me tomo para hacer esto. Me voy a estar tomando el tiempo. Les voy a estar dejando saber cuánto tiempo me tomo por cada pieza para ver si es compatible con lo que estoy cobrando en esta reparación. Así es amigos, vamos a empezar a lijar. Voy a usar una orbital que tiene con 320. Voy a empezar y les dejo saber cómo vamos. Así vamos a empezar a desgastar todo este material. Lo trataron de pintar con latas de pintura. Le pusieron latas de pintura encima. Si pegó bien la pintura, pero se está ya pelando, se está quemando la pintura y tiene golpes de piedra en todo esto de acá que también vamos a estar rellenando. Pero de primero vamos a bajarle el material y lo vamos a alistar para pintura. Así que amigos, síganos. Muy bien amigos, aquí seguimos lijando. Ahorita ya le pasé la 320. Muy bien amigos, llevamos, este es el tiempo que llevamos lijando con la 320. Muy bien, les sugiero usar el aire para que esos ojitos se llenan de tierrita y no se rellenan con el pronto y no van a pegar. Entonces asegúrese de limpiar bien esos ojitos antes de rellenarlos. Ahora voy a usar esta garra. Se la voy a pasar a todo de nuevo para asegurarme que todo se haya lijado especialmente adentro de esos ojitos. Con la máquina no le vamos a poder lijar las orillas. Pero lo que quiere hacer es lijar con esta misma garra pasarle a toda la orilla para que su pintura pegue y el primer, el clear o la capa cristalina se agarre de esa parte. Muy bien amigos, llevamos a 51 minutos. Ya le pusimos el pronto para llenar cada ojito. Ahora le vamos a volver a pasar la lija y le vamos a desbastar todo este producto y solo dejarle el puro ojito ya relleno. Vamos a continuar amigos. Aquí amigos, lo importante es pasarla parejo y no abrirle hoyos o dejarlo en un solo lugar para que coma parejo todo. Ahorita solo lo que siento es que las orillas están todavía muy dañadas y se las vamos a lijar. Muy bien amigos, ahí ya terminamos de rellenar los hoyos. Y de lijarlo. Con esto concluimos esta parte de este hund. Llevamos dos horas con diez minutos trabajadas en el hund. Limpiadita. Y nos vamos a pasar a la siguiente parte. Amigos, al saber también el tiempo que se debe de tomar en arreglar la parte, se va a dar cuenta usted si se tiene que apurar o tiene que hacerlo un poquito más rápido o si puede tomar su tiempo para poder hacerlo. Claro que siempre vamos a tratar de hacer el mejor trabajo y si toma más tiempo, pues no hay de otra que hacerlo bien desde el principio para que tenga un buen resultado al final. Muy buenos días amigos. Estamos acá ya trabajando en el techo. Ya este le estoy poniendo como una hora, 20 minutos. Es lo que me tomó de enlijarlo. Ya le quité toda la pintura de encima. Toda la pintura vieja que le habían echado. No tiene ningún hoyito. Verifique partes para ver si está... Si tenía algo, algún hoyito. Lo bueno que el techo no tenía ningún hoyo o algo que reparar. Amigos, déjenme les enseño acá. Este sí tiene un bloc. Se puede dar cuenta. Donde está... Donde tenía los hoyos. Ahí ya nos marcó. Se los voy a lijar bien y le voy a estar echando un poco de bandos sellándole los... Emparejándole esos hoyos. Se da cuenta acá. Acá tiene un hoyo, otro hoyo acá. Le voy a emparejar otro poco al desvanecer acá y le vamos a echar un poquito de... de glaze para que... para llenarle esos hoyitos. Igual que acá. gris con un poco de tin. Ya saben, amigos, que... lo que usamos siempre es este... esta es la garra gris. Y le pasamos esto que se llama Surface... Skaff Stuff. es como una arena que nos ayuda a que la pintura que le vayamos a pegar. Se da cuenta es una arena. es lo que usamos. Vamos a asegurarnos que todas las orillas y todo... este... le quitemos todo el brillo. Ayuda para meterse en todas estas áreas. Acá todavía tiene daño. Todo esto se lo vamos a estar lijando. Acá ya le buscamos... ya le dejamos detallado cuáles van a ser los... ya sabemos dónde están los hoyos que vamos a estar reparando. Le vamos a pasar la máquina simplemente porque está dañada. La pintura se está levantando o apoyando. Tiene sus dos pedazos. Entonces lo de arriba se lo voy a pasar con la máquina y el resto se lo voy a pasar a mano. Acuérdense amigos que las máquinas tienen su forma de graduarlas. No quiere que pase la lija. La lija usualmente se rellena. Hay que estarla limpiando. Lo más fácil es usar un soplador y lo mejor sería tener dos mangueras donde usted tenga una con el aire. Si se da cuenta la lija se... se tupe. Y eso es porque lo que le echaron encima está... está muy muy suave y se cae fácilmente pero hace que la lija se llene o se chupa y ya no le corte muy bien. Entonces una sopladita entre cada poco entre que está alijando le va a durar más su lija y le va a hacer un mejor trabajo. acuérdese que tiene como graduarle su máquina no quiere ser muy fuerte porque no le va a lijar bien o le va a abrir hoyos a un lado entonces vamos a buscar lo puede escuchar muy bien amigos acá ya le llenamos con bando o con masía de poliéster ya le llenamos su hoyos y su otro hoyo que tenía acá le vamos a estar poniendo primer le vamos a dar su lijada acuérdense que vamos a tener videos específicos a cada cosa les voy a estar haciendo un video de como como echamos bando como se como se revuelve como se usa buenos días amigos acá estamos continuando con el carro ya le pusimos el primer ya tiene su ya le echamos su guía es un polvo que le echamos para que cuando lijemos sabemos que es lo que va cortando y que lo dejamos más parejo de esa forma usar su guía cada vez que está lijando por lo menos ahorita voy a lijar con 400 y después le voy a dar le voy a pasar otra vez su guía y después lo termino con 600 para que tenga un buen terminado y quede todo parejito y la guía eso le previene que solo se quede en un solo lugar y le muestre si hay algún oito o algo que quede alguna imperfección se lo enseña para que usted pueda lijar un poquito mejor así es amigos vamos a continuar con esto también les quiero enseñar el fender acá tenemos a don julio trabajando en otro vehículo pero ayer jajajaja jajajaja hizo esta parte como les estaba hablando acerca del tiempo y este video es más acerca de cuánto nos tardamos a verdaderamente en hacerlo ayer probablemente fue una hora para dejarlo en este estado y hoy lo voy a lo voy a lijar vamos a voy a terminar de lijar el fender y esta parte de acá también y es todo lo que se ocupa para terminar y alistarlo para pintura así que ahí seguimos amigos muy bien amigos ahí ya estábamos lijando con la 600 y le quería enseñar las imperfecciones que a veces salen con el bando a veces si no se aprieta bien o a veces el bando agarra como aire y salen unos oitos estos acá les dicen en inglés se llaman pinholes o hoyitos de aguja si se dan cuenta están bien pequeños pero todos estos van a brotar cuando pinte entonces es muy importante echarle el pronto para rellenar esos hoyitos antes de que siga lijando para emparejarlos y que se rellenen son muy chiquitos entonces hay que tener mucho cuidado a que le entre la pasta para rellenarlos y le vamos a volver a dar su lijada don julio algún tip para esta usar el pronto echarle dos veces dos veces dos o tres veces para que bien apretado recuerde aquí le hicimos para acá ahora le vamos a hacer para acá para que vaya llenando esto seca rápido en unos cinco minutos diez minutos ya lo puede lijar no es para llenar partes grandes me he dado cuenta que funciona mejor con lija de agua para para desvanecerlo si si lo bloquea con con seco se lo lleva bien bonito porque solamente tiene que quedar exactamente el punto vamos a echarle para para todos lados porque son bien problemáticos los poritos esos vamos a esperar que se seque unos cinco minutos y se lo vamos a mostrar ya que ha secado por unos diez minutos ahora la vamos a pasar con cuatrocientos de agua y lo que queremos mostrar es de que el producto casi se remueve todo lo único que va a quedar van a ser los los hoyitos que estaban ahí se van a ver todavía pero lo bueno es de que están rellenos de de pasta o de pronto si se da cuenta ahí todavía queda un poquito de el producto todo ese producto se lo se lo quiere remover porque sale en la se pone amarillo entonces lo bueno es de solo rellenar los hoyitos pequeños eso esto es solo para eso muy bueno para eso pero no trate de rellenar partes grandes o usarlo como bando porque no es para eso es solo para hoyitos que se requieren se requieren llenar ahí los mira pero están llenos de ya no se tocan se sienten lisos ya no se estos ya no van a salir en la pintura muy bien amigos acá estamos ya terminamos de lijarlo de lavarlo ya le arreglamos el fender de enfrente este es el tercer día hoy lo metemos a empapelar y a pintar muy bien amigos acá ya lo estamos metiendo para pintura lo vamos a dejar cabal en medio del cuarto de pintura muy bien amigos acá estamos ya empapelando todo el carro listos para la pintada ya tenemos todo cubierto a lo de la empapelada he estado tomando un poco de tiempo ya llevo como dos horas y media tres horas empapelándolo y eso es porque me quiero asegurar que todo esté bien y así no se me levanta nada cuando ya quite el papel me aseguro que todo todo esté bien cubierto y a la vez no esté encimado para que no no tener esos problemas acuérdense que si encuentran algo que se encima o el clear se les monta en el papel asegúrense de cortarlo con una navajita que es la mejor manera de poder quitar esa situación pero como ven ya estamos en la final así que ahora viene la pintada muy bien amigos ya terminamos de pintar el carro tomó dos horas para hacerlo y vamos a acumular todos los tiempos y ver cuánto en verdad nos tomó hacer esta reparación todavía nos falta un poquito más de tiempo quitarle el papel darle una sentadita para quitarle las basuritas donde las basuritas que tenga y vamos a voy a agregar todo ese tiempo y se los voy a dejar acá en la pantalla muy bien amigos acá tenemos los resultados del trabajo que hicimos estos son lo verdadero el tiempo que nos tomó a este le habíamos estimado dos horas al techo dos horas a la cajuela dos horas y al guardafangos le habíamos estimado dos horas como ven estuvimos muy cerca en unos un poquito menos en la cajuela nos tomó un poquito 2.5 más por que tuvimos que hacer la reparación y ponerle bando la empapelada y la pintada fueron 5.5 y las cosas que se nos pasó y que no le agregamos que le teníamos que ver agregado es la pulida para poderlo pulir necesitamos dos horas de dos horas de lijar y dos horas de pulir con todo esto también le voy a incluir este tiempo de la limpieza y la lavada porque a la hora de pulir le hay que limpiarlo y hay que hay que limpiarle todas las orillitas y lavarlo y dejarlo terminado en total le voy a poner que son cinco horas de la pulida y algo muy importante que se que se me olvidó poner en este estimado que es defumar las partes eso no lo tenía yo en consideración acá le agregué una hora pero probablemente tiene que ser un poquito más de tiempo acá en total el gran total de labor que nos que nos teníamos que ver cobrado eran 19.2 el estimado que nosotros hicimos fue de 17.3 que fueron dos horas que nos faltaron cobrar que bien han sido como 140 dólares ahora acuérdense que en cada estimado que hacemos vamos aprendiendo algo que tal vez nos faltaba los materiales tal vez no nos salió tenemos que revisar que nuestros materiales que estamos usando para pulir para pintar el papel todo eso lo tenemos que incluir en nuestro estimación y tenemos que saber si en verdad estamos agarrando suficiente dinero para cubrir todos esos gastos así es amigos para que miremos si en verdad se hizo el tiempo que pusimos en el estimado y aquí tenemos los resultados amigos nos agarró un buen brío como ven todo quedó muy bien liso brillante y ahora nos toca la desempapelada y la pulida así es amigos con esto concluimos este video gracias por estar acá con nosotros y acuérdense que tenemos otros videos en arte de don julio y acá les voy a dejar otro video que sé que les va a interesar gracias y hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.